¿Cuál es el cambio de tiempo? ¿Cuál es el cuadro? Irá y Soviedo, el festejo. Escena 1, toma 6. Los bares se me encienden cuando camino en tus plazas y al cantar se me arrebata de la voz cuando te miro. Por tu cielo mis suspiros que se mezclan con el aire y una brisa que me baila mientras recorro tus calles. En mis ojos reverdece la frescura de tus valles y tú los que intensifica los colores del paisaje son tus montañas que calman con su abrazo mi nostalgia o regreso tierra mía, rincóncito de mi infancia. Renegando de mi suerte, de ti me alejé un día pensando que la distancia con todito acabaría mil temores me empujaron y cien golpes recibí y más la vida es generosa, hoy me devuelve a ti. ¡Claro que sí! En mi mente llevo siempre los retratos del pasado el calor de mis ancestros, todo lo que me enseñaron las risas de quienes amo me reciben al llegar la fiesta ya ha comenzado ¡Vámonos a festejar! ¡Ese es! ¡Qué bonito! ¡Qué linda es mi tierra! Quiero cantarte Tierra querida Es el anhelo que a la distancia sueño algún día Como el viajero que al alejarse su casancía se me desborda del corazón tanto alegría ¡Suena mi historia! Vengo a cantarte Tierra mía porque no sé hacer otra cosa porque si hablo de amor y todas las posibilidades siempre es desde tu entraña porque si cantarte fuera una idea vaga no tejería en ti paso a paso todos mis sueños porque sé que estás herida y mi corazón adolorido madre tierra agua vida no hay noche que no acabe con el día alza la frente que aquí estamos nunca nos fuimos somos tus hijos de ti venimos ¡Ese es! ¡Uuuh! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí va! ¡Suena! A mi tierra siempre quiero volver a mi tierra siempre quiero volver tierra hermosa de mis sueños donde vi la luz primera a mi tierra siempre quiero volver todo lo que quise yo tuve que dejarlo lejos a mi tierra siempre quiero volver porque perder las esperanzas de volverte a ver a mi tierra siempre quiero volver tu patria son tantas tantas cosas bellas a mi tierra siempre quiero volver que he hecho cortamos cortamos